Donde tuvimos la oportunidad de debatir seis proyectos, de los cuales cinco se convirtieron en ordenanza departamental. Uno fue negado por esta corporación. Tuvimos también la oportunidad de aprobar el proyecto de ordenanza más importante que ha hecho curso por esta corporación, como lo es el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027. Tuvimos también la oportunidad en este periodo de sesiones extraordinarias de realizar una sesión, o mejor, un debate de control político a la Secretaría de Educación respecto al PAE. Se invitó también al gerente, a la gerente regional del ICA y a los diferentes presidentes de los comités regionales de ganaderos de nuestro departamento para tocar temas concernientes a la ganadería. Quiero agradecer de manera especial a cada uno de ustedes, honorables diputados, por la dedicación que tuvieron durante el ejercicio en este periodo de sesiones extraordinarias, con el compromiso que tuvieron su dedicación para debatir el proyecto del Plan de Desarrollo Departamental, resaltar el gran trabajo que hizo la Comisión Primera y cada uno de sus integrantes, al ponente de este importante proyecto, al diputado Orlando Ardila, a cada uno de las personas que nos ayudan a difundir el mensaje con sus plataformas digitales, los diferentes medios de comunicación que a diario hacen presencia en el recinto de la Asamblea para informar a la ciudadanía de lo que aquí se trata. De verdad que es, se siente un poco de tranquilidad respecto a haber podido aprobar el Plan de Desarrollo. Plan de Desarrollo que acompañamos desde su formulación, acompañando a la Administración Departamental por los siete municipios de nuestro departamento, conociendo las necesidades de cada uno de sus habitantes y luego darle los debates correspondientes en esta corporación y finalmente su aprobación, considero que es para nosotros un honor poder contribuir con la responsabilidad que nos atañe y darle de esta manera las herramientas al Gobierno Departamental para que siga con su Administración y de esta manera poder empezar a mostrar los resultados que los araucanos esperamos.